La mujer de 64 años que dio a luz a mellizos hace dos meses en Burgos ha perdido su custodia. El caso de Mauricia trascendió a la opinión pública no solo por su edad, sino porque hace tres años la Junta le había retirado la tutela de otra hija por desamparo. Ahora tampoco estaría cumpliendo con sus obligaciones, como explican los servicios sociales de Burgos. Como a día de hoy esas circunstancias han cambiado, pues entonces tenemos que intervenir para preservar la seguridad de los niños. Buenas noches. Las cinco ciudades de la comunidad más afectadas por la situación excepcional de Serquía toman nota. Valencia ajustará los trabajos de riego y limpieza y en Valladolid se va a utilizar para ello el agua directamente del pisuerga. El consumo humano puede estar comprometido, ha dicho la CHD, y se trata de ser más cuidadosos que nunca cuando abrimos el grifo. Controlar el hecho de que estamos en una situación excepcional y que se debe cuidar cada metro cúbico de agua que se gasta. La situación es muy compleja, nos lo han transmitido ya. Otra vez un camión siembra el caos y el terror en una capital europea. Ha sido en Estocolmo, al menos tres personas han muerto, en lo que se confirma que ha sido un ataque terrorista. El vehículo había sido robado momentos antes de invadir una de las calles más comerciales. La ciudad está tomada y la policía busca a un sospechoso. Ni presidente del PP autonómico ni del PP de León, Antonio Silván se pone al servicio de Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan, que esta tarde ha presentado su candidatura para liderar a los populares leoneses. Viernes 7 de abril, viernes de Dolores y las procesiones que empiezan a pisar la calle. Meses de preparativos culminan en unas horas. Imágenes, pasos, túnicas, todo listo y a la espera que llegue su momento. Estaremos en directo en Ávila y en Salamanca, siguiendo el vía matriz. En las carreteras, esta es una de las jornadas más complicadas, pero en Castilla y León las primeras horas de esta operación especial no han registrado incidentes por el momento. El tiempo parece aliarse con esta Semana Santa. Mañana seguiremos disfrutando de un tiempo seco y soleado. Pocas nubes veremos, algunas más por la tarde y temperaturas en muchos puntos cercanas a los 25 grados.